Oh, gran lago de quietas aguas, no nunca te olvides de mí. Que por las noches te alumbraban, oh, gran lago de quietas aguas. Tu cuerpo parece un gran ojo de quieto mirar. De quieto mirar. Mi luz es tenue, pero te alumbra todo. Oh, agua de metal, ilumínate con mi piel. Oh, gran lago de quietas aguas. Quisiera volverme a ver en tus aguas muy hermosas. Oh, gran lago de quietas aguas. Quisiera yo verme desnuda y alumbrarte con mi blanca piel. Mi piel desnuda, blanca refleja tu agua. Oh, agua de metal, ilumínate con mi piel. Oh, gran lago de quietas aguas. No dejes de mirar. Yo me estoy mirando en vos. Mi piel desnuda, blanca refleja tu agua. Mi piel desnuda, blanca refleja tu agua. Mi piel desnuda, blanca refleja tu agua. Oh, agua de metal, ilumínate con mi piel. 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 Gracias.